Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Quiero empezar mis palabras saludando, lógicamente, a quienes me han precedido en el uso de la palabra, a Rami. Da gusto escuchar a alguien hablar también de nuestro país, de nuestra tierra, de España, y por tanto, por encima de todo, muchas gracias por hacer de tus reflexiones, desde luego, un ejemplo y un ejercicio de optimismo. Quiero saludar también, lógicamente, a Alberto Cajigas, el director de Castilla y León Económica. Muchas gracias también por tu presentación. Te voy a pedir los datos, porque como la oposición está diciendo todo el día que no hago nada, bueno, pues ya con las reflexiones que tú has puesto encima de la mesa, ponen de manifiesto que, hombre, algo me dedico. Muchas gracias a todas las autoridades, a todas las personas que aquí están presentes. Saludar también a mi paisano y amigo, José Juan, y al alcalde de Arroyo La Encomienda, en cuyas instalaciones, las instalaciones de la CE, que se encuentran en este municipio. Saludando, por tanto, a todas las autoridades locales y autonómicas. Muchas gracias a todos por su presencia. Decía, es un placer poder participar en un acto de estas características, porque permite el intercambio de ideas, de experiencias. Decía Rami algo muy importante. Salir es bueno. Salir es bueno porque nos damos cuenta que nuestro país tiene muchas cosas buenas. Salir es bueno porque permite que la gente sea capaz de darse cuenta que lo que hemos aprendido en casa tiene muchísimo valor. Salir es bueno porque cuando hemos sido capaces en el pasado de salir, hemos asombrado al mundo entero. Por tanto, yo creo que siempre es importante que seamos capaces de hacer una apuesta por salir. Salir en el ámbito empresarial, salir en el ámbito educativo, salir es muy importante. Tenemos que ser también capaces de generar oportunidades en casa, ser capaces de que en esta tierra sea una tierra de oportunidades. Y, por supuesto, este ámbito en el que nos encontramos hoy va a permitir escuchar reflexiones, preguntas y podremos intercambiar reflexiones, como digo. Nos encontramos en un momento de muchas incertidumbres, de muchos cambios, de muchos retos. Cuando en el pasado ha habido incertidumbres, cambios y retos, y nos hemos puesto todos a ellos remando en la misma dirección, todos juntos, fuertes y unidos, eso ha permitido a España salir adelante, afrontar esos retos todos en conjunto. Recientemente hemos sido capaces todos de afrontar una crisis económica, sin duda la más importante de las últimas décadas, y todos unidos hemos sido capaces de generar esa capacidad de emprendimiento, de creación de empleo, de crecimiento económico tan importante en nuestra tierra. Castilla y León, desde luego, es una tierra de oportunidades, es una tierra donde se vive muy bien, es un buen lugar para invertir, para emprender, es un lugar, desde luego, maravilloso para desarrollar un proyecto de vida. Tenemos que ser capaces de seguir generando ese crecimiento, desde ello estamos, desde ese ámbito, desde esa ambición, estamos trabajando en la Junta de Castilla y León, en colaboración con administraciones locales, con el Gobierno de España, también con el sector privado, y vamos a seguir trabajando a lo largo de toda la legislatura, que es verdad que está marcado por un escenario económico de incertidumbre y de desaceleración. A nivel internacional, lo apuntaba Ramí, el primero de ellos es la guerra comercial de Estados Unidos con Europa, viene de la guerra comercial con China, esa es una situación que genera, desde luego, incertidumbres y que tenemos que afrontar desde la unidad que ofrecen las instituciones europeas. Pero también el Gobierno de España tiene que ser capaz de defender, con una política de alianzas ante Estados Unidos, aquellos sectores que pueden verse perjudicados, fundamentalmente el sector agropecuario, para rebajar esos aranceles. El Brexit ya está consumado y tenemos que hacer un esfuerzo para seguir ayudando y apostando por la internacionalización de las más de 6.000 empresas que tiene Castilla y León que exportan. Estamos ahora mismo, esa salida del Reino Unido de la Unión Europea, genera un vacío presupuestario y se está negociando ahora mismo el marco financiero plurianual de la Unión Europea, con unas consecuencias directas claras en la política agraria común. Nos preocupa en un sector vital en España y especialmente fundamental en nuestra comunidad autónoma, como es el sector agrícola. El Gobierno de España tiene que hacer una política de alianzas, como hizo el anterior Gobierno de España, de Mariano Rajoy, que dejó las cosas bastante encauzadas. Va a tener el apoyo de la Junta de Castilla y León, pero también vamos a ser muy exigentes, vamos a ser firmes en la defensa de lo que consideramos algo fundamental, que no venga ni un euro menos para los agricultores y ganaderos, para la política agraria común, para Castilla y León y para España. Y también, de manera puntual, incidía Ramí de la problemática que claramente va a tener incidencia sobre la economía, el coronavirus. Yo no voy a hablar del ámbito sanitario, porque no me corresponde, o mejor dicho, le corresponde explicarlo con mayor exactitud científica a la consejera de Sanidad y a los responsables de la Dirección General de Salud Pública. Pero sí que, desde un punto de vista económico, va a afectar claramente al turismo en todo el mundo y también en España. Va a afectar en este mundo tan globalizado al sector industrial y, por tanto, a la economía en general, porque en este mundo tan globalizado la fabricación de productos afecta claramente el parón que ha habido en China y, desde luego, el parón que va a seguir produciéndose en muchos países de la Unión Europea y del mundo en general. Y en clave interna nos encontramos en una situación complicada, una situación política complicada. Llevamos prácticamente dos años en una situación de parálisis. Después de la moción de censura ha habido un gobierno en interinidad, luego ha habido un gobierno en funciones, ahora ya hay un gobierno, no voy a decir yo cuál es el gobierno que a mí me gustaría, porque creo que está en la mente de todos ustedes, pero lo que sí es verdad es que los apoyos que tiene el actual gobierno de España le restan, por un lado, solidez y le restan, por otro lado, estabilidad. Y en estos momentos, lo que necesita nuestro país es un gobierno estable y sólido que sea capaz de afrontar los retos de futuro. Es verdad, ya es un hecho que hay una desaceleración, vamos a crecer menos prácticamente la mitad de lo que se crecía hace tan solo hace dos años, esos son hechos. En la propia senda de estabilidad presupuestaria aprobada el día 12 por el gobierno de España ya establecía una serie de datos que ponen de manifiesto esa desaceleración. Por un lado, el del crecimiento, creceremos en torno al 1,5% este año, cuando hace dos años crecíamos por encima del 3%. El paro no va a bajar hasta el 2021 como poco en torno a los datos del 13%. Se renuncia a alcanzar el dato del déficit cero en esta legislatura y además no quiero profundizar en el ámbito del déficit pero el reparto es cuando menos asimétrico y el principal ajuste de ese déficit lo tenemos que hacer las comunidades autónomas y las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales. Por encima de estos datos también hay otro que es preocupante. La situación económica actual nos va a provocar más déficit, va a provocar más deuda y desde luego se está llamando a las puertas la subida de la presión fiscal. Creo que el gobierno actual tiene que tomar medidas pero medidas que vayan en la línea de apostar por las reformas económicas que saquen a nuestro país de esta situación de desaceleración económica y que nos pongamos a trabajar para seguir creciendo desde el punto de vista económico. La anunciada derogación de la reforma laboral me parece que es una mala noticia. Creo que en el ámbito en el que estamos todos podemos decir que la reforma laboral con todas sus dificultades ha sido uno de los elementos que ha permitido generar tantos puestos de trabajo en nuestro país y eso es verdad que se hizo en un escenario de crisis económica tendremos que afrontar la reforma laboral o hacer otra reforma laboral para que se adapte a las circunstancias actuales pero no hacer una derogación total como se ha planteado. En materia de fiscalidad lo saben ustedes se habla de subir de crear nuevos impuestos esto cuando se empieza a hablar así cuando el río suena agua lleva y es algo que desde luego nos preocupa porque yo creo que la contención en la política fiscal es una de las cuestiones que hace permitir el crecimiento económico. Por tanto cuando se habla de armonización fiscal en las comunidades autónomas yo estoy a favor de la armonización fiscal pero no como quiere el gobierno de España que es una armonización fiscal al alza yo estoy a favor de una armonización fiscal a la baja controlando el gasto público y siendo más eficaces en la gestión administrativa y en la gestión de las políticas públicas. Tenemos que apostar se ha dicho por una transición energética justa por una transición ecológica que a nadie le quepa la menor duda que tenemos que seguir que apostar que ir hacia una economía verde eso es una realidad eso es así pero no es menos cierto también que hemos tenido la oportunidad de comprobar como en la transición energética en la provincia de León y de Palencia se han cerrado las minas se van a cerrar las térmicas sin alternativas industriales. Por tanto tenemos que lanzar el mensaje de nuestro compromiso con el sector de la automoción tan importante nuestra comunidad autónoma que crea en torno a unos 40.000 puestos de trabajo de todos los sectores. Tenemos que apostar por la economía verde pero tenemos que hacerlo con inteligencia para que seamos capaces de defender los puestos de trabajo que están vinculados al sector de la automoción y evitar la situación incómoda que estamos viviendo con la transición energética. Necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica. El actual modelo de financiación autonómica es un modelo antiguo es un modelo injusto se hizo un traje a la medida para políticos autonomistas hace más de 10 años hoy han dejado de ser autonomistas nacionalistas para llamarse ya claramente independentistas y ser desleales con el proyecto de España pero ese modelo de financiación que lo tenemos que afrontar entre todos y cuando digo entre todos me estoy refiriendo a comunidades autónomas al gobierno de España pero también a fuerzas políticas porque al final se tiene que aprobar en el Parlamento de la Nación tiene que basarse en uno de los primeros elementos es la multilateralidad no puede haber bilateralidad a la hora de hablar de modelo de financiación autonómica porque el modelo de financiación autonómica es lo que sostiene la sociedad del bienestar es lo que sostiene la sanidad pública es lo que sostiene la educación es lo que sostiene la dependencia los servicios sociales que se puedan prestar en todo el territorio nuestra comunidad autónoma es especialmente grande somos la comunidad autónoma más grande una de las regiones más extensas de la Unión Europea para que todo el mundo os haga referencia somos más grandes que nuestro país vecino Portugal por tanto la multilateralidad evita la ruptura de la solidaridad entre territorios y evita la ruptura de la igualdad de todos los españoles ante la ley decir también que ese modelo de financiación autonómico tiene que tener en cuenta un criterio como es el de la población es verdad pero también otras circunstancias como el envejecimiento la dispersión geográfica la baja densidad de población para poder prestar esos servicios públicos en todo el territorio y decir que el gobierno de España está iniciando un camino que a mí desde luego no me gusta y quiero ser suave y moderado en mi expresión pero también decir las cosas con claridad cuando se habla de la cesión de la gestión de la seguridad social a una determinada comunidad autónoma no me gusta cuando se está escenificando una mesa de diálogo con una comunidad autónoma tal cual se está planteando en la forma no me gusta yo creo en el diálogo creo que es fundamental el diálogo entre el gobierno de España y todas las comunidades autónomas de hecho yo le he pedido una entrevista al presidente de gobierno para dialogar para dialogar sobre las cuestiones que afectan a la comunidad autónoma pero no me gusta que se pongan encima de la mesa aquellas cuestiones que nos afectan a todos ya no estoy hablando de la soberanía de nuestro país claramente protegida por la constitución española y el tribunal constitucional estoy hablando de la solidaridad de la igualdad de todos los españoles es algo que como digo me parece preocupante cuando se ponen encima de la mesa las balanzas fiscales están poniendo en riesgo la solidaridad en España y además se olvida que quien pagan los impuestos no son los territorios sino que son las personas por tanto estos elementos condicionan una serie de incertidumbres en nuestro país que tenemos que afrontar además parece que la política de nuestra la política del gobierno en este año no está por la labor de aprobar los presupuestos para el año 2020 antes al contrario parece que su intención es dilatar la elaboración de presupuestos para que haya presupuestos de cara al 2021 con lo cual podemos entender que o puede entenderse que este año desde el punto de vista del gobierno de España lo dan vamos a ver pero lo dan casi por perdido por tanto la comunidad autónoma de Castilla y León va a apostar por aprobar los presupuestos en el año 2020 estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos consideramos que los tres elementos fundamentales en los que venimos insistiendo en los siete meses que llevamos de legislatura algo más de siete meses ya casi camino del octavo mes tiene como objetivo fundamental el crecimiento económico para crear empleo el segundo es la protección la garantía de los servicios públicos y en tercer lugar el compromiso con el mundo rural y en especial con los agricultores y ganaderos luego haré una referencia a ello bien seguimos hablando nosotros vamos a aprobar los presupuestos aunque el panorama del gobierno de España parece que se orienta a la aprobación a la negociación de cara a los presupuestos al año 2021 también hay que hablar de que el gobierno de España tiene que pagar sus compromisos como hacen los empresarios como hacen las entidades financieras como hacen las administraciones autonómicas como hacen las administraciones locales el gobierno de España debe a las comunidades autónomas la parte proporcional que estamos hablando de 2.500 millones de euros a todas las comunidades autónomas del año de diciembre del 2017 no se ha pagado esa cantidad y se nos se nos ha hurtado a todas las personas de Castilla y León una cantidad fundamental para la garantía de los servicios públicos y también la garantía para poder afrontar políticas tan importantes como las políticas activas de empleo y lo que nos ofrece el gobierno de España es más déficit y más deuda nosotros lo que le hemos pedido al gobierno de España es páguese lo que nos debe porque las personas de Castilla y León al comprar sus bienes de consumo pagaron el IVA las empresas pagaron el IVA con lo cual ese porcentaje le corresponde a la comunidad autónoma de Castilla y León a todas las comunidades autónomas de nuestro país he solicitado al presidente del gobierno la convocatoria de la conferencia de presidentes que él también anunció creo que es importante que esa conferencia de presidentes se celebre lo antes posible es importante la comunidad autónoma de Cataluña sin duda pero no es menos importante la comunidad autónoma de Castilla y León pero no es menos importante un proyecto común para España por eso yo creo que el diálogo tiene que ser multilateral y en esa conferencia de presidentes donde nos sentemos en igualdad de condiciones todas las comunidades autónomas y podamos hablar de temas tan importantes como ese o cómo afrontar el reto demográfico que afecta a todo el mundo desarrollado a la Unión Europea y también a España por supuesto a Castilla y León el reto demográfico es uno de los retos que tenemos en nuestro país y que tenemos que afrontar para que seamos capaces de generar oportunidades en nuestra tierra porque claramente hay una vinculación entre la generación de oportunidades y el incremento de la población en nuestro territorio pues bien este es un escenario de incertidumbre y desde Castilla y León que estamos haciendo pues queremos ofrecer una situación distinta a la que yo he expuesto un marco político de certidumbre de solidez un marco institucional y económico de estabilidad creo que es fundamental el gobierno está trabajando funciona bien hemos puesto en marcha desde el gobierno son muchísimas las medidas que hemos puesto en marcha en estos ocho meses hemos puesto en marcha medidas en el ámbito económico y fiscal en el ámbito de protección de los servicios públicos en el ámbito también del compromiso con el mundo rural y desde luego queremos apostar por esas políticas moderadas centradas en lo importante en lo real en los problemas reales de cada una de las personas y políticas sobre todo que apuesten por alcanzar acuerdos acuerdos en lo político en lo territorial y en lo social defendemos desde luego frente a la exclusión y a la intolerancia un proyecto común de España lo he dicho antes lo vuelvo a insistir nosotros defendemos un autonomismo útil un autonomismo leal y comprometido con el proyecto común de España pero también solidario entre los territorios y entre las personas porque es lo que da la garantía de los servicios públicos de la cohesión social y también de generación de actividad económica este autonomismo la utilidad de las autonomías en la que hemos hecho poca pedagogía es lo que justifica la existencia de la España de las autonomías hay otros que necesitan justificar su existencia sobre la base del hecho diferencial en Castilla y León queremos justificar nuestra existencia en la utilidad de nuestras políticas a las personas desde luego circunstancias históricas nos bastarían para justificar la existencia de Castilla y León como comunidad autónoma pero consideramos considero que es fundamental apostar por esa utilidad por esa lealtad al proyecto de España por hacer bien las cosas y además también apostar por Europa en el momento en el que vivimos en el siglo XXI yo escucho a muchas personas hablar de la necesidad de salir de Europa yo creo que en estos momentos lo que necesitamos más que nunca es más Europa y es algo fundamental yo creo que viendo las caras de todas las personas que están aquí todo el mundo que está aquí sabe es consciente que sin Europa viviríamos muchísimo peor y nuestra situación económica sería desde luego infinitamente peor que la que estamos viviendo tenemos que apostar por mejorar el buen gobierno y la democracia los mecanismos de participación democrática de Europa de ser más ágiles desde luego pero que Europa es algo fundamental en el momento actual es imprescindible y si no que se lo pregunten a los agricultores y a los ganaderos a las personas que viven en el mundo rural saben que la política agraria común que es uno de los pilares básicos de Europa son fundamentales para el desarrollo de la actividad económica en el mundo rural y lo que necesita nuestro país es crecimiento económico y políticas que activen ese crecimiento económico porque el crecimiento económico hace subir los salarios no por decreto sino por la misma por la misma actividad económica el crecimiento económico también permite apostar por la igualdad real entre los hombres y las mujeres el crecimiento económico permite el asentamiento de las personas en el territorio permite que las empresas puedan hacer políticas de expansión hacia el futuro cuando hablamos de desaceleración económica tenemos que hablar de empleo vemos que los datos de empleo en general en España se está ralentizando la situación de creación de empleo esa es una realidad pero tengo que poner en valor lo recordaba el consejero de empleo que está aquí presente que la comunidad autónoma donde más desciende el paro en términos interanuales es precisamente Castilla y León hemos cerrado el 2019 con un millón de ocupados hacía más de una década que no lo conseguíamos tenemos la tasa del paro en torno al 11% 11,2% cuando la tasa de paro en España está casi en el 14% tres puntos de diferencia y frente a quienes dicen que eso se produce la bajada del paro porque la gente se va no es verdad hoy hay más personas en disposición de trabajar que el año anterior hay más personas trabajando que el año anterior en Castilla y León y además hay más personas que vienen a Castilla y León de las que se van a Castilla y León nuestro problema de población es que nacen menos chavales niñas y niños de las personas que fallecen esa es la realidad nuestro modelo productivo tiene que apostar en el futuro por el talento por la innovación por la transformación digital y cuando hablo de transformación digital no me refiero solo a la apuesta por llevar la telefonía la televisión el internet de alta capacidad a cada rincón a cada persona de nuestro extenso territorio me estoy refiriendo también a hacer una administración más ágil una administración digital pero me estoy refiriendo por supuesto en esa transformación digital en el sector industrial en apostar la industria 4.0 y aquí hay grandes empresarios y representantes de empresas que están haciendo esa apuesta clara por la transformación digital por la industria 4.0 como reflexión general para todo el mundo cualquier proyecto empresarial viable que apueste por el talento que apueste por la innovación que apueste por la internacionalización que sepan que van a tener las puertas abiertas de la Junta de Castilla y León va a tener el apoyo de la Junta de Castilla y León hay iniciativas y proyectos que se reparten a lo largo y ancho de la geografía de Castilla y León todas las provincias de nuestra comunidad autónoma tienen ese compromiso del gobierno autonómico por un lado con el plan de crecimiento de pymes por otro lado también con el apoyo de financiación y préstamos participativos para ese plan de crecimiento pero también abaratando el suelo industrial que nos parece fundamental el suelo industrial de la Junta ayudando a las empresas que quieran comprar suelo industrial o incluso ayudando a las administraciones locales que tienen polígonos industriales para que faciliten para que mejoren las inversiones las infraestructuras del propio suelo industrial algo también muy importante y que es una de las señas de nuestra comunidad autónoma es el diálogo social estaba por aquí el presidente de CECAL Santiago Aparicio ahora mismo le he perdido la referencia ahí le veo bueno el diálogo social con la Unión General de Trabajadores y con comisiones obreras es algo especialmente característico hemos tenido la oportunidad de firmar hace unas semanas un acuerdo muy importante en la actualización de la ley de violencia de género pero en lo que se refiere al sector económico el plan de empleo que es desde luego una de las elementos fundamentales del diálogo social de este año 2020 y tiene entre sus medidas son 165 millones de euros pero quiero destacar una medida estrella por encima de todo que es la apuesta por los autónomos para que la tarifa plana pueda extenderse hasta los 24 meses en las ciudades y en los municipios de menos de 5.000 habitantes pueda extenderse esa tarifa plana hasta 36 meses considero que la fiscalidad tiene que ser inteligente y cuando digo inteligente es inteligente y también tiene que ser moderada y cuando digo moderada quiero decir que no vamos a incrementar los impuestos ni a las personas ni a las familias ni a las pymes en nuestra comunidad autónoma antes al contrario nuestra intención es precisamente bajar los impuestos o bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos que sepan todos ustedes que mientras hay fuerzas políticas que lo que quieren es parar esa supresión de ese impuesto de sucesiones y donaciones nosotros lo que queremos es no solo pararla sino incluso incrementar el impuesto de sucesiones y donaciones nosotros apostamos claramente desde el gobierno regional desde la Junta de Castilla y León apostamos claramente por la bonificación del 99% y si no me fallan los datos que me han pasado en los próximos plenos probablemente en el pleno no sé si el último del mes de marzo o en el primero del mes de abril se aprobará definitivamente esa eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones o para ser más precisos la bonificación del 99% de ese impuesto quiero hacer una referencia al sector agrícola y ganadero en primer lugar para defender las reivindicaciones que los profesionales del campo vienen haciendo en las últimas semanas es un problema complejo que hay que dar una solución mucho más sencilla de la que está dando el gobierno de España es un problema complejo pero lo primero que tenemos que hacer es hablar bien de las personas que se dedican al campo tenemos que hablar bien de las personas que viven en el mundo rural están defendiendo nuestras señas de identidad y tenemos que defender a aquellas personas que están en un sector que ha hecho un esfuerzo importantísimo de modernización en nuestra comunidad autónoma y en toda España podemos hablar del sector de por poner un simple ejemplo de la remolacha pero podríamos hablar también del sector de la ganadería del vacuno o de la transformación se ha hablado de los viñedos podríamos hablar de los ibéricos de los quesos la industria agroalimentaria es desde luego también uno de los elementos referentes de nuestra comunidad autónoma defender a los agricultores y ganaderos apostar por la industria agroalimentaria porque crea muchísimos puestos de trabajo tenemos que apostar en la defensa de la política agraria común pero también mejorar en la política de seguros agrarios que considero que es fundamental apostar por los regadíos porque donde hay regadío donde hay agua hay vida hay incorporación de nuevos jóvenes al sector agropecuario y es algo muy importante por tanto el problema que hoy vive el mundo agropecuario no es simplemente en una dirección son muchos factores lo hablaba al principio de mi intervención con el tema de los aranceles y voy concluyendo en Castilla y León tenemos un gobierno tengo el honor de presidir un gobierno moderado un gobierno estable un gobierno centrado de verdad en los problemas reales de las personas de las mujeres y de los hombres de nuestra comunidad autónoma y sobre todo que damos confianza y certidumbre además tenemos iniciativa política dialogamos con las administraciones locales dialogamos con los agentes económicos y sociales y como muy bien decía Rami en su intervención esta es una tierra de crecimiento económico de inversión una tierra de oportunidades una tierra de empleo y necesitamos empresarios pero aquí yo veo muchos y buenos empresarios muchos y buenos ejecutivos que están dando respuesta a estos desafíos y a estos retos empresarios que estéis demostrando también con vuestro quehacer diario con valores con capacidad y con compromiso que ante los retos las incertidumbres y las preocupaciones que podamos tener tenemos respuestas y soluciones y vamos a salir adelante concluyo yo quiero pedirles a todos ustedes también por supuesto al Banco Santander su compromiso con Castilla y León quiero pedirles a todos que mantengamos nuestro compromiso con esta tierra y con las personas de Castilla y León yo a cambio les ofrezco el mío el de la Junta de Castilla y León que presido muchas gracias a todos aplausos aplausos gracias aplausos de Castilla y León